... Bramma Venezuela anunció recientemente el inicio al proceso para el cese de operaciones. Que Bramma es una popular cerveza brasileña de la empresa Ambeb, que empezó operación en Venezuela a mediados de los 90. La planta en cuestión emplea entre 350 y 400 personas. ¿Cuál es la razón de las pérdidas? Nosotros sabemos que el modus operandi del Grupo Cisneros es adquirir empresas en situaciones económicas débiles, por decirlo de alguna manera, quebrarlas, liquidar a todo su personal y al cabo de algunos meses reactivar la empresa con tecnología de punta y con personal nuevo. En este momento estábamos en el departamento de cocimiento. Aquí era donde llegaba la cebada, llegaba acá a estos bolinos que estaban acá y al filtro meura, de lo cual estaba automatizado con la parte de aquí de sala de control. Y también controlaba los 14 silos que tenemos allá, aquí dentro de las instalaciones de polestal. Somos trabajadores de Brahma, somos proletarios de la empresa socialista Proletarios Unidos y a la mano con la comuna Pío Camayo. Estamos seguros que esta empresa va hacia adelante con el control obrero, porque nosotros y la comuna somos la diferencia en este país y somos lo que vamos a demostrar en este país que sí se puede. Aquí en Proletarios Unidos estamos construyendo un nuevo modelo económico, productivo y social. Entre el poder comunal, los trabajadores y las trabajadoras rompemos con la lógica búsqueda del capitalismo. Estamos organizando una producción soberana. Esto es nuestro socialismo. Este es nuestro socialismo. Esto es el legado de Chávez. La parte medular de este proyecto. Nicolás, no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo. Se va a generar pronto la transferencia de Proletarios Unidos, Antigua Brahma, a los trabajadores y a las comunas de César Camayo. Es un evento inédito que nos debería llamar una alta reflexión, ya que puede cambiar de forma importante la evolución que hemos tenido nosotros en lo que es la construcción del socialismo. La experiencia con las empresas nacionalizadas no ha sido realmente lo que se ha adquirido en una construcción del socialismo. Estaríamos contra la historia si nosotros aceptáramos cualquier herencia impuesta desde arriba. Y ha sido un propósito para que el Estado quiera dirigir el programa. O sea, el que el Estado es el que es propio. Y el que es el que es el que… Por ejemplo, a los gobiernos le bajan una pelota de plata a los privados y le hicieron que crear este abastecimiento. En cambio, a los gobiernos le entrega una empresa a los trabajadores y es lo que va a pasar, pues a comprar la carga de la empresa. Entonces, este evento que se está suscitando aquí en nuestro territorio, como la obligación de transferencias para esta empresa, debería dar una gran reflexión relacionada a lo que vamos a vivir en los próximos tiempos. Una de las acciones de producción que nosotros tenemos acá, o de acción para beneficiar a la comunidad, es llenar de cisternas con agua potable para distribuirlo a las distintas entes y comunidades que nos lo solicitan. Seguro, a pesar de que es una orden ya de residencia, seguro que gente de Sancom va a seguir buscando un método para desabotear. Hay fiesta alerta con esto, porque a mí me parece clave que se le haga un seguimiento a la distribución del agua. Y me parece bueno que sean tres camiones que sean cooperativas, que no lleguen otros tipos de camiones, porque tuviera que cuidar, pensarte que a lo mejor contamina el agua y la señora lleva encontrado. A ver si viste que se está contaminando, pues la bonita hay que montarse en una campaña de cuidar esto y de registrar también todo esto. Los filtros de arena, lo único que se utilizan los filtros de arena es para quitar los minerales del agua. Después de que salen, por su salida, normal, entonces llegan, siguen por esta tubería, esta que sigue aquí abajo, suben y de aquí entra planta homos. Vamos, vamos, de aquí, de esta planta homos y vamos a sacar agua potable, 100% consumo humano, la podemos consumir y agua que sale más pura que de lo que exigen las normas del agua potable. Agua completamente alta y justa para el consumo humano. Vida, puta vida. Agua de vida personal, por agua, agua. La parte medular de este proyecto. Nicolás, no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo. No hay un elemento técnico que también se está desarrollando en estos momentos. De verdad, ha sido bastante, ha sido una enseñanza bastante interesante. Tanto del Poder Popular que está aquí dentro de la empresa, como de todos los trabajadores que están acá. Inclusive ya nosotros, como Poder Popular, nos sentimos trabajadores aquí también. Aquí hay una participación importante, tanto del Poder Popular como de todos los trabajadores. Aunque aquí se ve pequeños, pero está en espacio totalmente grande. Todo este cuadro son casi tres hectáreas. Además de eso, existe en área libre, que también sirve de almacenaje, pero ya no bajo el techo. Y se puede almacenar otro tipo de productos. Ahí hay 9.036 metros. Estamos hablando de casi una hectárea. De almacenaje a 20 esferios. Estos dos que están aquí pequeñitos, son dos galpones. Son dos galpones que también podrían utilizarse para desarrollar como un proyecto productivo o también como área de almacenaje. Por ejemplo, la comuna de Piotamayor tiene asignado una empaquetadora. La empaquetadora tiene que estar ahí. Tiene una cosa que un día, al lado de la mano. Y hacer el encadenamiento, una vez con Veneagro. ¿Cómo va a ser el encadenamiento? Por ejemplo, viene la señora, se hace el alimento. Se almacena aquí en los silos. De los silos, se manda a las granjas que ya Veneagro, novio, a un otro compañero que tenía las granjas de pollo. Para crear los pollos, se crían los pollos allá. Eso tiene una duración de cuatro semanas de engorde el pollo. Y ahí pasa al matadero, que esa Veneagro, ¿verdad? Y ahí venden el pollo para diferentes, a las comunidades. O sea, es el encadenamiento. Ese es un proyecto, ¿verdad? Y me mata. Quedé impresionada porque no vi una empresa. Lo que vi fue un empresón. Se está observando el estado actual de todos los equipos que hacen el control, tanto de silos y del proceso que se elaboraba acá. Para salir adelante, es a través de la unidad productiva del pueblo, desde las comunas, desde la clase obrera, para entonces nosotros poder gestionar estos medios de producción y de ese modo ir aumentando los niveles de producción en nuestro país. Y pasar de ese estado rentista petrolero a un sistema diversificado de la producción. El índice del petróleo revolucionario estaba en el movimiento comunal. Está en el movimiento comunal aún. Para dar una relación de los trabajadores y el poder fulano en el proceso de construcción. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia. Independencia o nada. Comuna o nada. ¡Sé justifico! ¡Sé justifico! ¡Sé justifico! ¡Sé justifico! ¡Sé justifico!